¡Suscríbete! 350 vecinos de Independencia se benefician con la reciente inauguración de escaleras realizada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el asentamiento humano Valle Cruz de Mayo. Aquí decimos que Lima es una ciudad para... Todos. ¿Qué quiere decir eso? Que Lima solamente debe tener lugares donde se puedan subir y bajar con dignidad, en Miraflores, en San Isidro, en La Morina no. Tiene que haber para... Todos. Pero entonces eso quiere decir que las personas más humildes de nuestra ciudad necesitan más obras porque han tenido menos cosas. ¿Sí o no? Sí. Entonces eso significa Lima para todos. Nuestra gestión es una Lima para... Todos. Todos y todas. Eso quiere decir preferencialmente para los más humildes de la ciudad. Ahí es donde más plata se va en el presupuesto de la gestión de nosotros, de fuerza social. Y eso es lo que quería decirles. Representando las políticas de inclusión social de la gestión, estas escaleras brindan ahora una dirección a los vecinos de la zona mediante la numeración de los peldaños, permitiéndoles contar con servicios básicos. Estas escaleras son pasajes también. Porque, como ven ustedes, aquí estamos nosotros, aquí abajo. Y tenemos hasta el número 110. Desde ahora, cuando escriban en el DNI, van a tener una dirección. Cuando matriculen en la escuela, van a tener una dirección. Cuando vayan a un comercio a comprar algún y les digan a quién le hago la factura y cuál es su dirección, tienen una dirección. Eso es inclusión social. Eso es justicia social. Esta obra, ejecutada con una inversión de más de 152.000 soles, logra que la población más necesitada de la capital se integre a la ciudad. Porque estamos construyendo una Lima para todos.